Es un encuentro de jóvenes que trabajan dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Van a venir 5.000 chicos en dos tandas de 2.500. Van a estar los chicos de los secundarios que trabajaron en el programa de Tenemos Memoria y los jóvenes de 18 a 24 que estaban como promotores territoriales de derechos humanos en todo el país. Es un evento grande, del 22 al 29, y donde el 22 lo va a estar abriendo Capitanich y vienen varias autoridades nacionales y provinciales. Lo importante de este evento para la gente de acá del departamento es que va a haber una carpa interministerial y va a haber muchos talleres y espectáculos. Ya vamos a dar a conocer la grilla en cuanto la tengamos confirmada y el tema de la carpa interministerial, sí, el lunes y el martes va a haber operativo de ANSES y toda la semana va a estar la mesa de ANSES con información y también va a estar el Ministerio de Desarrollo, de Trabajo, de Deportes y todo lo que esto significa, o sea, es como ir al Ministerio en sí, la gente va a poder ir a hacer consultas, a gestionar por ahí cosas para los clubes, los que son de deporte, averiguar cómo gestionar talleres familiares en desarrollo. Eso se pueden acercar y preguntar. Acá es muy difícil encontrar a todos los ministerios de nación en un mismo lugar y para eso está la carpa interministerial. ¿Cómo se va a desarrollar en la unidad turística? Sí, todavía no sabemos exactamente dónde. Como es muy grande, seguramente va a estar disperso por todos lados y va a haber el tema de los espectáculos para los chicos. También todas las noches va a haber recreación, donde se pueden sumar los chicos de las escuelas o si quieren ir por cuenta propia, todas las noches está asegurado que va a haber espectáculos, teatro, música, así que pueden acercarse directamente ahí a la parte de los hoteles. ¿No va a ser el acto de apertura el sábado? ¿Está confirmado o todavía falta de fin? Todavía no está confirmado, pero se supone que va a ser tipo 6 de la tarde, como vienen siendo todos los actos de apertura nacionales. Sí.